¡Feria Navideña en Villa Los Peumos! Desde el 14 al 24 de diciembre en Santa Amalia 0575 al costado de la Parroquia María Madre de la Iglesia en el Centro Cultural Los Peumos No lo olviden, desde el 14 al 24 de diciembre los mejores regalos junto a nuestras emprendedoras y emprendedores Show artístico los fines de semana en la Feria Navideña del Centro Cultural Villa Los Peumos Recuerden, desde el 14 al 24 de diciembre los esperamos en la Feria Navideña del Centro Cultural Villa Los Peumos ¡Ho, ho, 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 ho!